Cumbia Nova Vámame, apriétame Déjame vivir entre tus brazos Vámame, quiéreme Que tengo el corazón hecho pedazo Si viene el sentimiento Cumbia Nova Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Tendrá fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza luchadora Y esa voz tan seductora Y esas manos que acarician Por eso te pido a tu Dios Vámame, apriétame Déjame vivir entre tus brazos Vámame, quiéreme Que tengo el corazón hecho tu brazo Vámame, sálvame Tú eres de esperanza y mi agonidad Vámame, abrázame Que quiero ser de ti toda la vida Amame, amame Amame, porque nadie es como tú Para hacer el amor También con por el amor O sea, perdón Y cantar fuego yияeten Y cantar fuego Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para ser el amor Nadie como tú, tendrá fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza enrolladora Y esa voz tan seductora Y esas manos que acaricen por eso que te paguino Ámame, apriéndame, compréndame a mi vida y crea tu corazón Ámame, guiérame, tengo el corazón y yo te paso Llévame, sálvame, eres de esperanza y mi agonía Tómame, abrázame que quiero ser de ti toda la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser el amor Y este es el sentimiento de mi guitarra Ámame, apriéndame, compréndame a mi vida y crea tu corazón Ámame, guiérame, tengo el corazón y yo te paso Llévame, sálvame, eres de esperanza y mi agonía Tómame, abrázame que quiero ser de ti toda la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser el amor Un día nueva Un día nueva Un día nueva Gracias.